Tienes la más mínima defensa. Trabajé muy duro para llegar aquí. ¡No corre! ¡No a mí más! ¡No corre! No lo sé. No seré parte de esto. Solo tomo de paso. ¡No quiero morir! Voy a molestar a otra ciudad, barbaridad. No te acerques, asesino. Pero parece que no quieres que pase por aquí. ¡No puedo morir! ¡Ay, mamá! ¡Va a ser de aquí, bastardo! No necesitamos a los de tu calaña. ¡Maldición! Esto es un desastre. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ten miedo al guardia! Al último hombre que metí en el agujero se lo comieron las ratas. Entre amigos, no sé parte de esta escuponada. ¡Un cadáver! ¡Vete! ¡Vete! ¡Cuanto más lejos, mejor! ¡Qué imbécil! ¡Debo irme! ¡Rápido! De modo que tu tío arruinó la cosecha. Lo entiendo perfectamente. ¡Eh! ¿Qué haces aquí? ¡Haz visto un pedazo de boñiga! ¿Quieres terminar ensartado en una pica, como el último idiota que se cruzó en mi camino? Déjame al siguiente. Quiero probar mi teoría de que las orejas están unidas directamente a los testículos. Los cadáveres empiezan a apilarse. Si alguien sabe algo, que se adelante y lo diga. Quiero respuestas. Tengo que hablar contigo. ¡Ahí! ¡Escapa! ¡Ahí!